bienvenidos a mi canal en youtube presento videos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california bienvenidos a mi canal en youtube en esta oportunidad nos encontramos en los ángeles california para visitar uno de los outlets más conocidos aquí en los ángeles acompáñenme en este recorrido acá vemos la tienda de steve maddex y muchas más banana republic aldo perry ellis polo raf laurel ahí al fondo converse champion que tenemos en la marca que es estamos en la tienda que es aquí está compras una y la otra te da el 50% y aquí hay lindos carteros y o o pantalones al 40% de descuento y acá tenemos más camisas con brillos muy bonitas de verano aquí tenemos la tienda USA Polo también la marca Carp Lagerfield la tienda Polo Ralph Lauren allá la tienda Michael Kors y aquí Calvin Klein vamos a entrar a la tienda de Calvin Klein estamos dentro de la tienda Calvin Klein todo para verano los colores ropas de baño, trajes de baño un 50% de descuento al fondo de la tienda hay un área con clearance del 70% de descuento en Calvin Klein este outlet es uno de los más visitados aquí en Los Ángeles hay muchos outlets más ubicados en diferentes ciudades cercanas a Los Ángeles déjenme escríbeme un comentario aquí en este vídeo de qué parte del mundo me ven y una banderita del país en forma de sticker también les agradezco mucho suscribirse a este canal de juliana m castillo en california que es gratis esto me anima a hacer más contenido más videos y recuerda que cada semana hay un estreno aquí ya que subo un nuevo video en este canal vimos el recorrido la tienda Coach y Tommy Hilfiger vamos a entrar en la tienda de Tommy Hilfiger aquí está el área de niños de niños o bebés de 3 a 24 meses vestidos vestidos blusas 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 estamos en la tienda H&M o H&M en el área de sale o rebajas que está al fondo de la tienda de cada tienda al fondo es donde están las rebajas aquí en este outlet por ejemplo este cuesta 3 dólares de la marca H&M acá tenemos otro a 6 dólares 3,99 a 5 este a 6,99 deportivo 6,99 este a 7,99 este vestido de lentejuelas muy bonito color negro también está en sale este vestido de lentejuelas de 34,99 a 10,99 estamos en la tienda Nike aquí 2 por 30 dólares la tienda la tienda Náutica acá tenemos a Fawcett aquí tenemos a Fawcett en la tienda Náutica el área de Clearing la tienda Náutica la tienda Náutica está en la tienda y Nos encontramos en la tienda de Adidas. Esto está en 50% de descuento. Aquí en Citadel hay planos de la ubicación de todas las tiendas. Están por secciones, lo que son tenis o zapatillas de belleza, hasta restaurantes y comida en el Foucault. Aquí está la tienda DKNY de New York. Estamos en la tienda DKNY. Aquí está la tienda DKNY. Las bolsas están preciosas. Estas están en $248 dólares. Viene con un juego. Y algunas con el 40% de descuento. Y algunas con el 40% de descuento. Como hemos podido ver, este outlet Citadel es al aire libre. Hay outlets cerrados también, es decir, techados tipo malls. Hay outlets de las dos formas. En Los Ángeles, Citadel es el más conocido y visitado por turistas en especial. Los otros outlets quedan cerca a Los Ángeles, también como el de Ontario Mills, que es inmenso y cerrado. También está el outlet de Barstones, por ejemplo, que se encuentra camino a Las Vegas y que es al aire libre como este, entre muchos más ubicados en diferentes ciudades. En los outlets, cada tienda está agrupada por la marca que representa y únicamente vende los productos de su marca. Al fondo de cada una de estas tiendas, por no decir todas, tienen una mini área de sale o liquidación de temporada. Donde puedes encontrar rebajas muy buenas, de hasta el 50% o 70%. Es parte de atrás de cada tienda. Aprecio mucho, le des me gusta o like a este video y lo compartas. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video, que es cada semana. Sígueme en mi red social de Facebook, estoy como Juliana M Castillo. Al finalizar este video, verás dos cuadritos donde están dos videos míos anteriores. Solo debes darle click a esos videos para seguir viendo otro video mío anterior sobre compras en conocidas tiendas aquí en California. Donde puedes encontrar todas estas marcas aquí presentadas, pero en una sola tienda, ropa y también perfumes a precios accesibles. Me despido hasta el siguiente video. Muchas gracias por ver.